Hola, bienvenidos a Yoga con Pau. Yo soy Pau y hoy estoy haciendo un video desde la Riviera Maya, un lugar espectacular y una mañana hermosa. Les voy a mostrar una práctica para relajar las caderas. Muchas veces el dolor en la cintura baja se debe a la tensión en las caderas, así que es muy importante que hagamos ejercicios para abrir, estirar y relajar las caderas. Si me acompañan, nos empezamos a mover desde la parte de adelante del mar. Empezamos desde la orilla del mat, los pies separados a la altura de las caderas. Vamos a inhalar y llevar los brazos al cielo. Y cuando exhalo, traigo las manos frente al corazón. Inhalo brazos al cielo. Exhalo brazos al corazón. Una vez más, inhalo. Me estiro bien hacia lo alto. Y exhalo. Ahora vamos a bajar en un squat. Vamos a dejar las manos en el piso primero, tocando la tierra. Cierren los ojos un momento y sientan la columna estirarse al mismo momento que presionamos los codos sobre las rodillas internas. Desde ahora empezamos el trabajo en las caderas. Ahora traigan las manos frente al corazón. Lo voy a mostrar de frente. Frente al corazón. Y aquí lo que vamos a hacer es presionar con los codos. Cuando inhalo, trayendo las manos frente al pecho. Cuando exhalo, relajo. Dejo caer la cabeza. Inhalo. Y exhalo. Y una vez más. Inhalo. Ahora traigo las manos al piso y vamos a llevar los pies hacia atrás en la plancha. Aquí nos mantenemos por unos segundos, concentrando la energía en la fuerza abdominal. Abriendo el corazón hacia adelante, activando los brazos, activando los dedos de los pies. Y luego les doy dos opciones. Rodillas al piso para hacer chataranga. O si pueden mantener la postura en la columna, exhalan. Chataranga. Inhalan. Lo hacemos dos veces más. Y a la tercera vez, llevamos todo el cuerpo hacia el piso. Rotamos hombros hacia atrás. Inhalan. Y crecen en cobra. Deos del pie al piso. Exhalan. Adho Moksha. Perro boca hacia abajo. Nos quedamos aquí, respirando por tres. Miros hacia adelante. Camino los pies hacia las manos. Exhalo. El pecho hacia las piernas. Uttanasana. Inhalo y llevo los brazos y las manos hacia el cielo. Exhalo. Hacia el corazón. Separo los pies a la altura de las caderas. Inhalo. Brazos hacia el cielo. Exhalo. A squat. Ahora las dos manos a la tierra. Y empezamos. La mano derecha queda afuera. Y tocando la tierra. Y el brazo izquierdo hacia el cielo. Inhalo. Uno. Y dos. Exhalo. Y hacemos el otro lado. Llevamos la mano bien afuera. Presionamos el tríceps contra la rodilla interna. Inhalo y abro la mano derecha hacia el cielo. Las dos manos a la tierra. Caminamos los pies hacia atrás. Nos quedamos un minuto. Sentimos la fuerza abdominal en la plancha. Y exhalo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Recuerden que pueden llevar las rodillas a la tierra. Si aquí no pueden mantener la postura de la columna. Exhalo hacia abajo. Inhalo. Cobra. Exhalo. Adho Moksha. Aquí los pies se juntan. Inhalo el pie derecho al cielo. Y ahora abrimos la cadera doblando la rodilla. Respiran por uno y dos. Y ahora llevamos ese pie hasta adelante. El talón izquierdo baja. Inhalo. Guerrero uno. Inhalo y exhalo. Exhalo las manos al piso. Pie derecho hacia atrás. Tu versión de chataranga. Rodillas al piso. O piernas estiradas. Inhalo. En cobra. Exhalo. Perro boca hacia abajo. Es el turno del lado izquierdo. Inhalo. Abro la cadera. Exhalo. El pie hasta adelante. Vira uno. Manos al cielo. Exhalo. Las manos al piso. Pie izquierdo hacia atrás. Chataranga. Inhalo. Inhalo. Cobra. Exhalo. Adho Moksha. Inhalo el pie derecho al cielo. Doblo la rodilla. Doblo la rodilla. Abro la cadera. Cuando exhalo, el pie derecho hacia adelante. El talón izquierdo baja. Inhalo. Vira uno. Exhalo. Manos hacia atrás. Manos hacia atrás. Inhalo. Abro el corazón. Y cuando exhalo. Y cuando exhalo, llevo el pecho, la parte alta del cuerpo adentro de la pierna. Inhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo. Me incorporo. Manos a la tierra. Pie derecho hacia atrás. Exhalo. Chataranga. Inhalo. Cobra. Exhalo. Adho Moksha. Hago el lado izquierdo. Inhalo. Doblo la rodilla abriendo la cadera. Exhalo. Exhalo. El pie izquierdo hacia adelante. Talón derecho baja. Inhalo. Vira uno. Exhalo. Manos hacia atrás. Inhalo. Corazón al cielo. Exhalo. Pecho hacia abajo. Inhalo y exhalo aquí. Próxima inhalación. Me incorporo. Exhalo. Manos al piso. Pie izquierdo va hacia atrás. Chataranga. Inhalo. Cobra. Exhalo. Adho Moksha. Y aquí vamos a descansar un momento. Rodillas al piso. Me siento hacia atrás. Relajo la cabeza en la tierra. Me reconecto con mi respiración. Inhalando y exhalando un poco más leve. Ahora activo los dedos de los pies en la tierra. Adho Moksha. Presiono la parte de atrás del corazón hacia la tierra. Miro hacia adelante. Y vamos a saltar. Nos preparamos y saltamos con los pies afuera de las manos. Y aquí hacemos squat. Manos a la tierra. Estiramos las piernas. Llevamos las manos por detrás. Pecho hacia las piernas. Inhalo. Manos al cielo. Exhalo. Manos al corazón. Y última vuelta. Última vuelta. Inhalo. Manos al cielo. Exhalo. Amesquad. Y aquí. Respiro por tres. Como hicimos al principio. Inhalo. Estiro la columna. Exhalo. Y relajo. Inhalo. Presiono los codos. Contra las rodillas. Y exhalo. Una vez más. Exhalo. Manos al piso. Los pies hacia atrás. En la plancha. Por tres. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y bajo. Ahora llevamos las manos por detrás. Cuando inhalo. Despegan el pecho del piso. Respiran. La parte de adelante de los pies. Se queda pegada contra la tierra. Inhalo. Elevo más alto el pecho. Y exhalo. Relajo. La frente. Sobre las manos. Manos debajo de los hombros. Inhalo. Y crezco en cobra. Exhalo. Adho Moksha. Respiro aquí por una o dos veces. Inhalo el pie hacia el cielo. Doblo la rodilla. Abro la cadera. Exhalo. El pie hasta adelante. Talón de atrás baja. Inhalo. Vira uno. Exhalo. Manos hacia atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Me elevo. Exhalo. Manos al piso. Plancha. Chataranga. Cobra. Inhalo. Exhalo. Inhalo. El pie izquierdo. Estamos repitiendo la misma secuencia que la vez anterior. Talón baja. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. El pie hacia atrás. Chataranga. Chataranga. Cobra. Y aquí me voy a quedar un momento más. Voy a mirar por encima de un hombro. Miro por encima del otro. Y exhalo. Adho Moksha. Y de aquí. Me voy a sentar. Llevamos las piernas hacia adelante. La suela de los pies se juntan. Y vamos a llevar los pies lo más adelante que pueda. Las manos vienen por debajo. Los brazos vienen por debajo de las piernas. Toco los pies. Inhalo. Estiro la columna. Y exhalo. Dejo caer. Esto se siente bastante intenso en la parte de afuera de las caderas. Respiro una vez más. Inhalo. Y me incorporo. Estiro las piernas. Las muevo un poco. Y me voy a acostar. En el mat. Y de aquí. Voy a hacer happy baby. Tomando. Les doy dos opciones. Pueden tomar la parte interna del arco. O la parte de afuera de los pies. Cualquiera de los dos que se sienta más cómodo. Y me muevo de lado a lado. Como masajeando la cintura baja. Y de aquí junto a las piernas. Estiro. Exhalo. Y bajo. Las plantas de los pies se juntan otra vez. Pero ahora traigo los pies mucho más cerca de mi cuerpo. Dejo las rodillas caer hacia los lados. Inhalo y exhalo. Cobbler's pose. Cierro los ojos. Dejo que la gravedad actúe. En la parte interna de las piernas. En las caderas. Inhalo y exhalo. Y cuando estoy listo. Estiro las piernas. Relajo las piernas. Dejando que los pies caigan hacia los costados. Las manos con las palmas hacia arriba. Si tengo tensión en el cuello. Muevo de lado a lado. Vuelvo al centro. Inhalo profundo. Exhalo por la boca. Una vez más. Y aquí me relajo unos minutos en Shavasana. Namasté. Gracias por hacer yoga conmigo. Espero que les haya gustado. Y por favor suscríbanse a mi canal. Pause Secrets. Para tener los updates de todos los videos que voy subiendo gratis. De yoga, meditación y consejos saludables. Gracias una vez más. Namasté. Gracias. Gracias. Gracias.